El Día contra la Violencia de Género se celebra desde 1994 y aunque ya han pasado más de 20 años, siguen apareciendo nuevos retos para acabar con esta lacra social. Cada vez son más las mujeres que dan el paso y denuncian. Sí que en el último año, por ejemplo, si hablamos de denuncias, en Castilla-La Mancha han aumentado un 6,7% las denuncias en Castilla-La Mancha por parte de mujeres víctimas de violencia de género. Creemos y estamos convencidas de que si existen más denuncias es porque las mujeres se sienten arropadas, seguras de que las instituciones, de que el Estado les va a proporcionar las herramientas suficientes para que la mujer pueda seguir adelante. Es entonces cuando las autoridades pueden comenzar a tomar medidas contra el agresor. La detención del autor, del maltrato, el hecho de que esté en comisaría nos facilita la labor preventiva en cuanto que hasta que no pase a disposición judicial la señora o la mujer estará en su casa sin problemas. Si el autor no está detenido, procuramos que vaya a un lugar que esté de seguridad, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito de instituciones públicas como tenemos aquí. Nosotros trabajamos siempre en colaboración con el Instituto de la Mujer, los servicios públicos que aporta el Ayuntamiento, la Junta. El Instituto de la Mujer gestiona 84 centros de la mujer repartidos por toda la región, en los que se atiende a quien lo solicite, sea cual sea su caso. Cuando se trata de agresiones por violencia de género, se da cobertura tanto a la víctima como a sus hijos o hijas. Y el reto al que se enfrentan ahora es a tener que capear con las denuncias falsas. Al momento que hay una denuncia falsa se le da un eco, que no se le da a la mujer la repercusión de que hayan matado a una mujer, porque como eso ya parece que lo estamos incluso normalizando, la cifra de denuncias falsas detectada es ínfima. En el 2015 la referencia era de 130.000 denuncias interpuestas por violencia de género, 18 eran falsas, que no quiere decir que fuesen mentira, quiere decir que no se pudieron demostrar. Pero hacen mucho daño a las víctimas que estaban decididas a denunciar porque pueden echarse atrás. Hacen muchísimo daño a todas esas mujeres que les cuesta tanto dar el paso, que les cuesta tanto denunciar, salir de esa situación. Otro de los nuevos retos es afrontar el repunte de este tipo de violencia que se ha detectado entre los adolescentes. Según los estudios del Instituto de la Mujer, hay una mayor tolerancia ante este tipo de violencia entre los jóvenes en los últimos 10 años. Los chicos la justifican y las chicas les cuesta identificar o no identificar esos signos, esas señales de violencia de género. Para intentar paliarlo recorren cada rincón de la región explicando a los adolescentes qué es la violencia de género. La situación de control que socialmente está establecida y que está defendida le otorga al hombre o nos otorga a los hombres mayor poder que a las mujeres. Y en una relación de pareja o una relación sentimental, ese control y ese poder es el que se ejerce y el que se denomina violencia de género. Además, incitan a los chicos a que se abracen a las nuevas masculinidades y a las chicas a que se empoderen de sus propias vidas, porque sólo implantando la igualdad se puede erradicar la violencia de género. Por ello, en Castilla-La Mancha se ha habilitado un número de teléfono específico donde se asesora sobre este tipo de casos.